Apenas va una canción Hola chicos Vamos a volver a empezar, listo Vamos a hacerlo desde el principio Como si no hubiese pasado nada Es más, no pasó nada Privilegio Dos Salud, hermano Muy bien, problemas los tiene cualquiera Cuestión de acrílicos Yo también lo pienso Mira Vamos arriba Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Qué pena Qué pena Si tuvieron que esperar mucho Pero Estamos haciendo lo mejor para el trono Más o menos Les decía que hoy la mañana está Luego Bastante fría en medio Pero mucho Muy bien, crúselo Adelante otra vez Que lo demás sabes que se llaman tú Explícale a todos Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Solo por eso, mami Para sentirme un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir en qué fallado Te lo recuerdo Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero Rucelo Recuerda Hoy nos voy a acompañar en la mañana Y en la noche Come esto Como una primera clase Como una primera parte De una clase ¿Listo? Con toda la calma Recibalo bien Con todo el amor del mundo Hoy en este momento Vamos un poquito tranquilos La clase en la tarde La vamos a hacer Bastante más intensa ¿Listo? Como le decía ahora Si me alcanzo a escuchar por supuesto Si sabe bailar mucho Téngame paciencia Hay que dejar que los que no saben Disfruten también un poco Atrás Bueno, eso no quiere decir Que en este momento voy a ser suave No Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus temores Mira Como te digo ahorita Yo no paro en el italiano Por eso te lo voy a decir Sencillito 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 Recuerde Estamos calentando La mañana está muy fría Hay que hacerlo Puntita de pie Puntita de pie Se me emociona Y se me olvida todo Crúcelo Muy bien Que se vea el cruce de los pies Márquelo doble Márquelo doble Jefe Me regala una pausa Una pausa Muy bien niños Vamos a hacer un pequeño estiramiento Antes de seguir Atrás Muy bien Inclina el tronco Al otro lado Vamos a tener que comprimir esa clase Piernas juntas Voy abajo Le vamos a poner toda la buena energía del mundo Cambia Muy bien Ahí tenemos un pequeño estiramiento Un calentamiento Y seguimos Compia 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 Tú sí que fuiste Yo sí Compia Tú fuiste La culpable Fue el perjudicador De tu infidelidad Lo que tú viste Ya lo perdiste Ya me estando esa risa maliciosa Que me coge a ver Yo voy por mi camino Tú sí que es ahí Adelante Ojo grupo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y me quedo lado al lado No va a estar tan suave Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Se lo muestro una última vez Despacio Luego usted ya lo comienza a hacer continuo Ojo Cinco Seis Siete Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Lado al lado Y se prepara para hacerlo conmigo Entonces hacemos Razo Y cuatro a los lados Lo tiene Me encanta esta canción Ojo Uno Dos Tres Cuatro Seis Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Seis Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Seis Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Última vez Adelante Vamos más arriba Ojo Siete 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 Cuénteme cuatro Mira el cambio Lado a lado Ahora Combinamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Hey Última Un, dos, tres, cuatro Hey Mi mayor aprendizaje Oye, mami Tratar de bailar con micrófono Ojo Este tema va para todas las mujeres que se gustan ponerse vainas de ventina Este merengue quiere decir que ya va con paz arriba Ojo Solo derecha Lo tiene Ahora Brajo Cadera Y eso es suyo Y eso es suyo Y eso es suyo Pase, ojo, cruza, cada vez más arriba, brazos. Ok, vamos a separar las mujeres plásticas y las mujeres verdaderas. Soy sabor y a las chicas pasa pa' fuera. Coge consejo, déjate de eso. Todavía el tronco no, pero míremelos plato. Ey! ¡Hey! Ahora, el mismo paso, mueve el brazo, mueve pierna, mueve el tronco, mírelo. ¡Hey! ¡Oh! Izquierda, derecha. Ahora, mire. Sentido. Le agrego cadera. Brazo. ¡No! ¡Déjame! ¡Hey! ¡Más! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Prepárense! ¡Al tiempo! ¡Muy bien! Talón se está moviendo. Se está moviendo cadera. Se va a mover el tronco. Y se va a mover el brazo. ¡Hey! ¡Ojo pues! Brazo. Y es el tuyo. Para oírles en un pasito. Y es el tuyo. ¡Ese es paloza! Lo voy a cortar. ¡Hey! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Cómo vamos! ¡Hazle una pausa por favor! ¡Muy bien! ¡Para los que están más avanzaditos! ¡Ojo! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡Lo tiene! ¡Lento! ¡1! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡8! ¡1! ¡2! Le dije que le tenía un pasito. Medio de besito, jefe, ¿me regala volumen? ¡Márchelo ahí! ¡Ahí! ¡Esto usted lo ha visto en alguna parte! ¡Ojo! ¡Brazo! ¡¿Lo tiene! Esto va con más energía. Y ahí voy yo con mi sonrisa maliciosa. Pasito nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Prepárense a hacerlo contigo. Paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo tiene. Es suave, pero no tan suave. Brazo. Mira el detalle. Lo estoy cruzando. Como con una cuerda. Un, un, dos. Un, un, dos. Ojo. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Fuerza. Uno, uno. Uno, uno. Última. Paso nuevo Ojo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Prepárese a hacerlo al tiempo Te escapas Yo no lo dejo solo Pa Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Lo hizo contigo Brazos Esta es la opción suave Esta es la opción que me gusta Paso Paso intensa Suave ¡Suave! ¡Action! 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 Valores esos momentos de enseñanza. Materialistas interesadas, lo tuyo es rumba, dinero y paz. ¿ APPLAUSE Vez! ¿Qué? ¿Cuándo podíamos viajar? Vez. ¡Bene! Digniand muerte, rap. y 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 que suena merengue es algo así como un merengue urbano 1 1 1 2 1 2 recuerden en este momento un poquito más tropical en el horario de la tarde lo vamos a hacer mucho más intenso bueno si dios lo permite si usted cree en dios que dios lo permita hey bueno pero no tan suave resulta que con esta canción también podemos hacer el paso nuevo recuerda el de los pies el que le dio dificultad se lo repito 1 2 3 4 5 6 7 8 yo no lo voy a dejar solos lo van a hacer conmigo vamos con la canción manténgalo viene el cambio 5 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 6 7 8 8 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 20 20 23 20 23 22 23 24 24 25 25 22 25 25 26 25 ¡Ojo! Arrancamos con pierna izquierda. ¡Va! ¡Va! ¿Qué tal una última vez? ¡Repárese! ¡Ojo! ¡Va! ¡Lo tienes! ¡Paso en ver! ¡Mírame los brazos! ¡Por acá llegó! ¡La profe de la clase siguiente! ¡Venga, salude! ¡Venga, venga, salude! ¡Solamente es un saludito para que sepa quién sigue! ¡No vas a bailar! ¡Vení pues, con y cagada! ¡Eh! ¡Este va! ¡Enseguida va a estar con ella en clase! ¡No, pero sin sacar el brazo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué maldita humillación! ¡Eh! 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 ¡Excelente! ¡Niños! ¡Samba! ¡Este una pequeña pausa, por favor! ¡Este! ¡Este! ¡Una pequeña pausa! ¡Ojo! ¡Usted va a comenzar con pierna izquierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Se lo repito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Una última vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡El que sepa de samba! ¡Sabe que la samba se baila adelante! ¡Punta de pie! ¡Talón! ¡O el pie completo! ¡No vamos a entrar en discusión por eso! ¡Así que usted simplemente póngale toda la buena energía! ¡Son ocho tiempos! ¡Jefe! ¡Estoy listo hijo de madre! ¡Bueno, ni tan! ¡Uf! ¡Por hoy! Permítase hacerlo atrás. La manera más sencilla para usted no quedarse parado. ¡Listo! ¡Miren! ¡Atrás! 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 ¡Prepárese para hacerlo seguido! ¡Va a llegar un momento donde no paramos! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Van! ¡Quiero que lo intenten seguido conmigo! ¡Atrás! ¡Muy bien! Ahora, ya vamos acá Pila Ahora viene aprender a contar Párenlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Ahora, viene ese pequeño adornito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El adorno Abre, cierra Y vuelvo y comienzo atrás Abre, cierra, comienzo atrás Ojo Ya lo tenemos todo Acá es donde no vamos a parar Ya depende de usted Ojo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora Lado Le agregamos cadera Ocho a los lados Y ocho atrás con el adorno Comienza al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 9, 7, 8 6, 8, 9, 7, 9, 10 7, 9, 10 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 9, 11 6 ¡Seguido! 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 ¡Son tres pasos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sis, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sis, seis, siete, ocho! Prepárese para la noche. ¡Sis, seis, ocho! ¡Sis, seis, ocho! ¡Sis, seis, ocho! ¡Ahí vamos! ¡Ojo! ¡Si quieres llegar primero! ¡Mejor se corre el espacio! ¡Disfruta bien de la vida! ¡Lo tienes! ¡Ahora más! ¡Todavía más! ¡Todavía más! ¡Hey! ¡Punta del pie! ¡Lado! ¡Lado! ¡Crucelo! ¡Muy bien! ¡Brazo! ¡Alrededor! ¡Brazo! ¡Alrededor! ¡E Fourth! ¡V Florence! ¡Hondo laげza conmigo hoy! ¡Cerno! ¡V де la tarde! ¡O de la noche! ¡Ojo! ¡Más urbano! ¡Más intenso! ¡Pá! 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 Manténgalo. Ya lo sabe. Arriba. Andá derechito, no caminas de lado. ¡Hey! Talón. Ahora. Míreme los brazos y míreme los hombros. Muy bien, talón. Ojo cómo lo va a cambiar. Si la dificultad se queda acá. De lo contrario, se lo hace así. Se lo muestro de lado. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Esto va a caer por el micro. Tranquilo, no pasa nada. Si ya lo tiene. Vamos de lo menos a lo más. Esto es lo mismo. Esto es lo que yo quiero. Esa negrita que va caminando, esa negrita que tiene su tumbado. Y cuando la gente la va a mirar, ella baila de lado. No venga apretado, no venga apretado. La azúcar. La negra tiene su tumbado. Quiere tumbado, quiere tumbado. Y no camina de lado. Quiere tumbado, quiere tumbado. Llevo atrás. Llevo atrás. Llevo a lado. No se camina de lado, de lado. Hey. Luzalo. El adorno. No se camina de lado, de lado. La negra tiene su pago Siento pago, siento pago Nunca camina de lado Nunca camina de lado, de lado Uy He sudado como caballo viejo Uy Niños Bueno La verdad es que si estoy viejito Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor Me quedo solo Y me olvido de tus cosas Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura Hipocresía total Quién puede amar al amor Y defenderlo Quién levante la mano por favor Quién puede hablar del dolor Pague la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo. Esta idea recorrente quiere jugar con mi mente, va a volverme a engatuzar. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo, y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa torta de locura. Hoy en la tarde, buena noche, a la fe. Voy a hablar del amor, ir a entenderlo, levanté la mano por favor. Más intensa, como el suelo de la fianza, para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor, ir a ofenderlo, que levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, va a dar la fianza, para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Niños arriba, nuevamente les pido excusas, tuvimos un inconveniente con el sonido, con la señal de internet. Es algo que se nos sale de las manos a todos. Ninguno de nosotros lastimosamente es ingeniero. Y créanme que lo hacemos con todo el amor, y procuramos porque fuera lo más rápido posible para estar con ustedes. Y créanme juntas, orillas extendidas, abajo. Nuevamente, los invito a dos cosas en este momento. Bueno, tres. Que se quede con la profe Estefanía. El brazo grande que salió ahorita. Que se conecte conmigo a las seis de la tarde, para continuar el proceso de hoy. Y que descargue la app de Boditech. Allí va a encontrar múltiples servicios. Algunos de ellos les puede servir, o todos. Que tengan un muy feliz día.